Ya tengo aquí, ya tengo aquí, ya tengo aquí Ya tengo aquí, pero siempre Ya tengo aquí, ya tengo aquí Siempre, si haces que mi corazón se arregle Cuando llegas del lugar, tú estás y me estás moviendo Yo estoy y me estás llenando siempre Siempre, si haces que mi corazón se arregle Cuando llegas del lugar, tú estás y me estás moviendo Yo estoy y me estás llenando siempre Si haces que mi corazón se arregle Cuando llegas del lugar, tú estás y me estás moviendo Yo estoy y me estás llenando siempre Si haces que mi corazón se arregle Cuando llegas del lugar, tú estás y me estás moviendo Yo estoy y me estás llenando Me estás llenando Oh, me llename, estoy llenando de Dios Llename, llename, llename Oh, llename, llename, llename stem, llename, 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 llename ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Mi existir en tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta el anochecer Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido Él En mi vida ha sido tan, tan fiel Con este época tan fiel Yo cantaré de la bondad de Dios Yo amo tu voz Me has mirado por el fuego Tú cerca estás en la oscuridad Me aportes como padre Y como amigo que Mi vida está en la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios No me amé ¿Dónde me amé? ¿Dónde me amé? ¡Gracias! 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 Mi vida está escondida ahí Es la bondad de Dios cuantos saben que Dios ha sido bueno, aleluya, y si hemos prevalecido y si estamos aquí es porque Él ha sido bueno Él merece gloria, Él merece alabanza, porque Él nos ha sostenido, nos ha levantado aleluya, y tengo buena noticia Él nos seguirá siendo, aleluya Él no te dejará, aleluya aunque nosotros no somos fieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo porque Él es Padre bueno, y te ama y te levantará y te sostendrá, aleluya gloria, gloria al nombre de Jesús que bueno que estamos creyendo en esa bondad de Dios, hay vidas que están creyendo por esa bondad de Dios también y por eso ponen sus peticiones en este lugar para que juntos clamemos